Aleluya Poderoso el nombre de Jesús Servicio hermoso en la Quintera Un culto muy muy bonito En el pueblo de la Quintera Gracias Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga hermano Felicitarte El día en que tú naciste Nació Tómame tantito tú Estás tomando Tadiciones No van a ser ¿Vamos? Y a ti le amas Siento Y a la luz De tierra Levantate Levantate De mañana Y a ti le amaneció Aleluya Señor Elroja concepts Elroja Elroja Capó A disposición Gracias.